Kenia es fea, Kenia no tiene estilo, Kenia no sabe cantar, o sea... ¡Hola y más bonitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jensi y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es día de video reacción y antes de empezar este videito quiero pedirles una disculpa porque me quedé debiéndoles la video reacción de Te Odio y tenía que llegar, ya sé, no pude completar esos videos que tenía pendiente, pero bueno, puedo decir aquí que amé esos videos o sea, esa mujer Kenia se pasa con todo lo que hace, los videos son un éxito siempre, súper originales o sea, una maravilla, a mí me encantaron esos videos, de verdad quise subirle las video reacciones pero no pude, entonces bueno, ya ni llorar es bueno, así que para compensarles esa demora y esa falta de video reacciones estoy aquí, súper lista ya para reaccionar a la canción de Tu Peor Pesadilla he de decir que ese EP de Kenia yo lo amo completo de principio me cae el iPad, yo lo amo completo de principio a fin pero bueno, me voy a callar y veamos esta joyita a ver qué tal el día de hoy, cómo nos sorprende Kenia hoy con su video estoy muy emocionada, ya lo subió, lo subió literalmente hace 42 segundos así que vamos allá, ya puse a grabar la pantalla y vamos a comenzar listo, ya va a empezar oh my god mami, esa entrada ok, voy a parar esto un momento, ya tengo que hablar ya ustedes saben que yo amo a Cheyenne intensamente y a Kenia también entonces Cheyenne y Kenia juntos es como una fusión perfecta un look, un outfit, un todo perfecto, es como que mis dos cosas favoritas en el mundo juntos es como... pero ya me voy a caer, veamos esta canción no contestas tienes cara de culpable pero, uh, mami, que flow oh my god, un lanchivo, ¿qué es eso? una cabra, ¿qué es eso? mami, que flow en ese carro el outfit, ¿vieron? la ropa esa como de tipo piel así esa ropa me encanta porque te da un estilo así como de malota me encanta voy a copiarle todos los outfits a Kenia de este video para hacerles un videito de imitando fotos de Keniaos o imitando el look de Keniaos o algo así me voy a quedar y seguimos mami, que cuerpo uy, que flow que ahora estás extrañándome uy, me encanta lo de la acá en el piso iluminado no sé ni qué decir es que estoy yo sé, es que tiene un cuerpo y un estilo y un flow y todos los videos son un arte duro, duro y vivo uh, me encanta uh, eso sí es una mascarilla con flow ¿dónde la compraste? que la quiero, verdad ay, no se puede perder el glamour nunca ¿saben? siempre, brillando siempre y la mascarilla que sea brillante perfecto, Kenia me encanta tu estilo te amo Dios mío el outfit este blanco me encanta con las manos se le ve un cuerpazo es que todo está hermoso yo no puedo creer que todos estos looks sean de Shein yo me voy a arruinar comprando en Shein por cierto, tenemos un código en Shein para que tenga un 15% de descuento se los voy a dejar en la pantalla y en la cajita de descripción amo, amo todo las gafas el maquillaje el look los accesorios todo oh my god estoy ay, qué bella ay, qué linda con las maquillitas qué linda se ve oh my god la amo la amo la amo miren qué linda se ve aquí va a ser una niñita qué hermosa wow el maquillaje se ve tan linda y tan tierna con el cabellito corto la amo no entendía el por qué la hora mira 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 como me miras era mentira lo que presentía estar sin tierra el único salvavidad ay, saben que les confieso que ahora es que acabo de entender lo que dice esa parte porque yo no entendía la parte yo decía estar sin estar en tierra sin el salvavidas yo no entendía nada y ahora entiendo lo que dice estar sin tierra es el único salvavidas oh my god qué triste esa parte que niña porque haces eso oh my god en la parte que tiene los lacitos que o sea lo corrí para atrás es idéntica a Eloisa se parecen muchísimo en esa parte si a ti ya sabía mal no entendía el por qué y ahora mira 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 como me miras era mentira lo que presentía estar sin tierra el único salvavidad oh my god miren es que no puedo parar de parar baja la redundancia no puedo parar no puedo dejar de parar el video porque podemos apreciar el abdomen de esa mujer yo lo quiero es que es hermosa todo lo que haces me encanta esto hace el look blanco con plateado mami que flow tu peor pesadilla que bella la escena de carro matadora la amo la amo que bella que bella la fin negro y yo me emociono que ver todo lo que logra tengo horas de llorar y todo es que tan linda ay que bella tengo que correr el botón que bella que bella no los aguados que linda que linda de verdad no ay que bella nunca entendí la cabra pero bueno la cabra un chivo ni siquiera sé que es eso que linda mami que bella rompiendo rompiendo como siempre que flow que flow que flow que lindo lo de piso mami te pasas te pasas el maquillaje no dios dios mío yo literal no entiendo como puede haber gente que le tire hate a kenya o sea porque por muy mal que te caiga alguien si hace las cosas bien hace las cosas bien y tienes que admitirlo yo entiendo que no te tiene por qué gustar el contenido de todo el mundo pero por ejemplo no sé a mí hay cantantes que son muy buenos son súper famosos que yo no los escucharía saben yo no pero pero reconozco que son espectaculares en lo que hacen no es mi estilo no lo escucho pero listo no tengo por qué saben no tengo por qué odiar lo que hacen entonces yo siento que lo mismo pasa con kenya no entiendo como puede haber gente que diga que kenya es fea que diga que kenya no tiene estilo que diga kenya no sabe cantar o sea se me explota la mente de verdad porque es que esta mujer es arte les guste o no es que es linda es bella todo lo hace bien combina la ropa espectacular o sea además que tiene un muy buen equipo siento que no solamente es mérito de ella sino que la gente que está con ella que trabaja con ella tiene muy 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 buen estilo muy buen equipo muy buen todo más te quiero vamos a grabar juntas por favor llámame llámame necesito conocerte urgentemente pero bueno familia esta fue mi video reacción el día de hoy cuéntenme qué les pareció el video yo estoy impactada impactada la amo la amo mis canciones favoritas de o sea del EP son tsunami fue lindo bueno es que me gustan todas pero así las que me me parten el alma es tsunami fue lindo esta me gusta muchísimo y en general de todas las canciones de kenya lo siento pero escríbeme si invicto nadie ha superado escríbeme todavía lo siento escríbeme mi canción mi canción y miren que amo todas pero escríbeme es como que está ahí en el trono ustedes cuéntame ahí abajito qué les pareció la canción si les gustó el estilo el video todo me encantó los outfits la esperanza que tengo en mi corazón es que están en chain y que los puedo conseguir cuando tengan que colaborar de nuevo con chain les voy a pedir todos 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 los outfits de este video qué bella es amo es mi inspiración para vestirme para todo kenya si estás viendo esto un beso sigan rompiendo bueno bueno familia ya eso fue todo por hoy si les gusta este videito déjenme un like suscríbanse por aquí abajito donde dice suscribirse para que vean más contenido más video reacciones más videitos de ropa de maquillaje de lo que ustedes quieran me lo comentan y yo lo voy a estar haciendo también corran a seguirme a mi instagram que se los voy a estar dejando por aquí abajito es jancy.arencivia y no se olviden de prender la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un videito nuevo youtube les avise y no soy verdad de ninguno los amo muchito y les mando un besito bye bye ¡Suscríbete al canal!